No vamos a ir a una casa, o mejor dicho, un castillo. ¿Castillo? Que queda así, porque es la quinta de berro que queda sobre la avenida Graciada, la deben haber visto. Bueno, fuimos hasta allí con el arquitecto que fue el encargado de recuperarla después de que fue de la embajada argentina, pasó a manos del grupo Moon. Él, William Ray, fue el encargado de arreglar la quinta de berro y lo estuvimos recorriendo con él. Estamos en la Casa Quinta de Aurelio Berro, un poeta del siglo XIX, figura vinculada también a la política y a los grandes negocios de ese momento, que manda construir esta casa hacia la década del 60, no tengo absoluta precisión del año, y le encarga esa casa al ingeniero Ignacio Pedralbes, un ingeniero de origen catalán, que va a plantear una propuesta de villa, de villa aislada, en el medio del verde, y que para ello utiliza un lenguaje formal, un estilo, como muchas veces se dice, que tiene, digamos, un sabor neogótico, neogótico más bien de raíz inglesa. Aurelio Berro, yo diría que es recordado por un suceso, un suceso que tuvo lugar en la Florida, cuando se inaugura el monumento a la independencia, y donde se establece un concurso, un llamado a los poetas de la patria, a cantarle a ese proceso, a la independencia, y allí se presenta, bueno, lo más importante de nuestra intelectualidad, entre ellos, Juan Sorrilla San Martín. Juan Sorrilla San Martín escribe para ese momento la leyenda patria, que es un poema muy largo, y por ser tan largo y extenso, queda fuera de bases. Pero le es permitido a Sorrilla leer en la Piedra Alta ese poema, y Berro, que va a ser el ganador del concurso, al escuchar el trabajo de Sorrilla, se levanta de su podio, se retira la medalla que tenía puesta, y se la coloca a Juan Sorrilla. Ese es un hecho que es muy anecdótico, pero es un gran reconocimiento de una honestidad importantísima en términos intelectuales, que lo pone en un lugar en la historia. ¿Una anécdota particular es que nació alguien muy importante en esta casa? Sí, en esta casa nació José Beloni, el famoso escultor de piezas como La Carreta, La Diligencia, conocida por todos. Él era hijo del jardinero que trabajaba en esta casa, y allí hay una placa que recuerda precisamente ese hecho. Luego pasará a ser propiedad de la Embajada Argentina, o sea, del gobierno argentino, durante 100 años. Y finalmente, ya en el gobierno de Saúl Menem, la vivienda se vende y es comprada por el Grupo Moon, que es el grupo que promueve la restauración de esta vivienda. Pensemos que hay algunos parqués que tienen más de 17 tipos de maderas distintas. En el momento de restaurarlo, recuerdo que habían maderas imposibles de conseguir en ese entonces, prácticamente desaparecidas, lo cual implicó sustitución por otras maderas parecidas. Es decir, es una obra de calidad, yo creo que muy bien proyectada también, y además, sobre todo, yo diría que lo mejor es ese vínculo que el edificio tiene con su jardín. Te vas a terminar mudando a un castillo. ¡Qué lindo! Así es el objetivo. A mí lo que siempre me preocupa es el tema de la calefacción. En estas casas tan grandes, ¿no? Es complicado. ¿Cómo hacer para calentarla ni enviarla? ¿Y enviarla? ¡Ay, no, olvidate! No, no, ni me digas. ¿Cómo le vas a ir? Es una casa con historia para ir. Para que quede una historia nomás. Dejálas ahí para las imágenes nomás, que están divinas. Muy lindo, muy lindo para visitarlas. Santa Rita la tenían hermosa, y cómo Beloni, el famoso escultor, era hijo del jardinero. Conseguimos un dato de último momento, que es cuántos son extranjeros dentro del ballet nacional del Sobre. ¿Cuántos? 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 Más de la mitad, como 38, cerca de 38 en 70, que es el total. Así que... Un poquito más del 50%. Yo pensé que menos, la verdad, me sorprende la cifra. La verdad que sí. Y bueno, se llamó un casting mundial. Hace unos meses, ¿no? Que el Sodre llamó un casting mundial para que vinieran bailarines de cualquier parte. Mirá cómo está la compañía. Toma. No, no, no. Toma, a favor. Toma, a favor. Igor Chebra estuvo seleccionando nuevos bailarines hace muy poquito. Ahora hay nuevos, hay una nueva camada. Sí, de los que fueron seleccionados en ese casting, ya entraron dos o tres. Hemos entendido que ya están bailando. Y bueno, como decíamos, ese porcentaje de la mitad de extranjeros que también intercambian sus influencias y todo lo que traen con los propios bailarines de acá. Espectáculos de primer nivel con entradas que comienzan en 60 pesos. Increíble. 60 pesos. No, es que el uruguayo que no haya ido a ver ballet es porque no quiere. No vamos a una tanda, pero quédense ahí porque vamos a ver cómo está la ciudad en estos días de verano. ¿Dice que está desierto Montevideo? Sí, está. Sí. Sí.